Con el fin de brindarle respuesta personalizada a los jóvenes de último año de educación media para la elección profesional, se realiza desde hace 11 años el encuentro de orientación profesional en la institución educativa Liceo Antioqueño con el nombre de la Universidad de Miliceo, convocando a los estudiantes de todos los colegios oficiales y privados, principalmente de Bello, pero con participación de instituciones educativas de otros municipios del departamento. Esta actividad se empieza a organizar desde el mes de febrero, actualizando una base de datos, porque ya como llevamos con este 11 años realizando el evento, ya tenemos toda la información de las universidades y colegios que van a participar. Se actualiza una base de datos, se hace contacto con todas las universidades, contacto a través de correo virtual, luego a través de correo certificado, de igual forma con los colegios y se hace la invitación. Bueno, en las evaluaciones que se han hecho en los diferentes eventos, los estudiantes manifiestan satisfacción, dicen que acá encontraron realmente lo que querían, lo que estaban buscando. En el encuentro de orientación profesional se presenta información amplia, variada y precisa sobre las opciones de estudios superiores que ofrece el medio, otorgándole a los estudiantes bases y criterios para tomar una decisión acertada frente a su futuro profesional y laboral. Los ponentes son 50 universidades públicas y privadas de Antioquia.